Texto diario. Miércoles 10 de julio de 2024. Pongámonos la coraza de la fe y el amor, y el casco de la esperanza de la salvación. Primera a los tesalonicenses. 5-8. La esperanza cristiana es como un casco que nos protege la mente y nos ayuda a no llevar una vida de autocomplacencia, que arruiné nuestra amistad con Jehová. El casco de la esperanza también nos protege de la idea de que no vale la pena esforzarnos por agradar a Jehová. Recordemos que Elifaz, uno de los falsos amigos de Job, le dijo algo parecido, como puede ser puro el hombre mortal. Luego añadió, mira, Dios no confía en sus santos, y ni siquiera los cielos son puros a sus ojos. ¡Qué gran mentira! Recordemos que es Satanás el que quiere que pensemos así. Él sabe que, si seguimos dándole vueltas a esta idea, iremos perdiendo la esperanza. Por lo tanto, luchemos contra esta mentira. Nunca dudemos de que Jehová quiere que todos sus siervos vivamos para siempre y de que nos ayudará a alcanzar esa meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!